Listo, y adelante. La verdad, sí, nos llevamos muy bien, tratamos de apoyarnos entre todos, mis jefes directos siempre nos apoyan en todo, están al pendiente de nosotros a cumplir nuestras metas, nuestros números y ahora sí queda el día al día. Creo que hemos creado, como digo, una familia porque somos muchos los que ya tenemos mucho tiempo en el banco. Pues una paz, una tranquilidad, la verdad es que si vienes con ganas de venir a trabajar y aparte que hacen las cosas como más fáciles, haces que todo vaya fluyendo y para todo tratan de apoyarte con algo, de buscar el cómo sí para que todo fluya. Mi trabajo me ha abierto muchas puertas, tanto internamente como por fuera, por el puesto en el que estoy y la verdad me encanta, me encanta lo que es convivir con la gente, platicar, hacer amistades y la verdad siento que eso hace que te abran muchas puertas. Ya, fue todo, ¿qué? Yo apenas me estaba soltando. Bueno, mi nombre es Lizbeth Cabrera, normalmente aquí pues ya mucha gente me conoce como Liz solamente y tengo 10 años en regional.